Estancia Vieja. Como te contaba, se están manifestando a esta hora y en estos precisos instantes los empleados municipales de Estancia Vieja. No hay atención al público. Allí estamos viendo, están apoyados por el Sindicato de Trabajadores Municipales, como lo estamos viendo allí a Sergio Nievas, el Secretario General del STM, que nuclea a los empleados municipales no solamente de Carlos Paz, sino también de Estancia Vieja, de San Antonio de Redondo, de Hicho Cruz. Pero bueno, esto ocurre en este momento en las puertas allí de la comuna de Estancia Vieja. Están pidiendo al jefe comunal, Adolfo Parisa, un incremento salarial. Están reclamando el aumento de sueldos. El sueldo básico allí es de 52.000 pesos. Están pidiendo mensuales, 52.000 pesos por mes. Están pidiendo un incremento, una respuesta. Por el momento sí se ha abierto el diálogo. El Intendente les dijo que la situación económica no está para dar ningún incremento en este momento. Pero bueno, ya los empleados municipales no acatan esta respuesta y por esa razón realizan esta asamblea sin atención al público. Reiteramos, esto ocurre en las puertas de la comuna de Estancia Vieja. En estos momentos se están manifestando y se han sumado más empleados municipales. Me acaba de decir Sergio Nievas. Lo que están pidiendo es solamente por ahora un aumento de sueldos. No es otro el requerimiento, es una respuesta por parte de Adolfo Parisa que les diga que le puede dar un incremento salarial aunque sea escalonado a partir del mes de octubre. Eso están reclamando los empleados municipales que están teniendo un sueldo hoy de 50.000 pesos hasta el más alto, me decía Sergio Nievas, que está alrededor de 90.000 pesos mensuales. Está el Sindicato de Trabajadores Municipales apoyando esta medida de fuerza, esta asamblea con Sergio Nievas, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales. Reiteramos, en este momento no están atendiendo al público en la comuna de Estancia Vieja por esta asamblea donde los empleados municipales reclaman un aumento de sueldos. 11 de la mañana, 25 minutos, momento de buscar la primer pausa y en un ratito vamos a ponernos en contacto con Marcelo Madelón, nuestro meteorólogo.